César, gracias por acompañarnos en este dossier de Economía del Conocimiento. Bueno, en la primera consulta que nos cuentes un poquito qué es WALA y a qué se dedican. Bueno, antes que nada, gracias a ustedes por invitarnos. La verdad que es un placer y un honor poder ser parte del dossier. Y bueno, a ver, WALA somos una agencia e-commerce que llevamos 10 años dando vuelta. Básicamente nosotros en WALA lo que hacemos es, por un lado, ayudamos a las empresas a abrir y desarrollar su sucursal online. Y una vez abierta, los ayudamos a crecer con distintos servicios, desde el tecnológico, consultoría, soporte evolutivo, Grow Marketing, etc. Bueno, ayudamos a que esa sucursal crezca. Y por otro lado, también los ayudamos porque entendemos que el negocio online no puede estar separado del offline. Siguiendo ese concepto de que es una sucursal en la web, los ayudamos integrando lo que es el off con el on, sobre todo con una solución que tenemos que se llama Grow2on, que lo que permite es conectar el ERP y en un solo lugar poder, digamos, tener todos sus canales, digamos, de venta online, su e-commerce, su marketplace, etc. Bueno, todo sincronizado para, sobre todo, ayudarlos a ahorrar mucho tiempo operativo, que es lo que implica la gestión del e-commerce, ¿no? Sobre todo cuando uno va creciendo. O sea que la apertura de la tienda online no queda en una tienda online, sino que también tiene un correlato o un derrame, si querés, hacia lo offline. Y sí, a ver, nosotros por ahí siempre se lo planteamos a las empresas, sobre todo las que, digamos, vienen o llegan a nosotros con la idea de, bueno, queremos abrir nuestro e-commerce, de eso, de que el e-commerce no es una tienda, no es un sitio, no es entro y diseño algo lindo y lo pongo online y pongo el precio, sino que, digamos, al e-commerce hay que verlo como parte del negocio, de una forma integral, como una sucursal más, una sucursal web, con todo lo que eso implica, ¿no? Desde, podemos ir a esta cuestión meramente tecnológica de cómo la importancia que esté conectado, alrededor del integrador, hasta con todo lo que implica el, digamos, como empresa prepararse, organizarse y, digamos, encarar el proyecto como que estás viendo una sucursal, ¿bien? Y que eso implica tanto inversión en plata como en tiempo, en recursos y dedicación, ¿no? Para... Y dijiste en un momento que los ayudamos a que se desarrolle y que crezca, ¿no? No solamente la apertura, sino que trabajan para que se potencie el negocio. Así es, así es. Y los ayudamos desde distintos lados. A ver, obviamente que tanto de la parte tecnológica, lo vamos acompañando y lo vamos ayudando con distintos tipos de soportes técnicos, de, digamos, de evolución a nivel plataforma, nuevas funcionalidades, análisis de performance, conversión, digamos, ver cómo mejorar la conversión dentro del sitio, consultoría de e-commerce, para ayudarlos a analizar cómo viene el negocio y darle información que les permita por ahí tomar decisiones, a ver dónde hay oportunidades de mejora y con servicios de growth marketing para, bueno, ayudarlos a captar, digamos, y generar tráfico, llevar tráfico al sitio, ¿no? Hubo un crecimiento fuerte del e-commerce a partir del evento de la pandemia, ¿no? Donde todos, muchas, muchas pymes dijeron, bueno, necesitamos tener presencia para mover el estatus que tenemos. ¿Eso los impulsó a ustedes? ¿Cómo viene el crecimiento? Sí, digamos, nosotros como agencia venimos hace tiempo y sí, la verdad que la pandemia, estábamos en el momento justo, en lugar indicado, más allá del contexto, nos significó un fuerte crecimiento, para modo de referencia. Nosotros antes de la pandemia éramos seis personas en el equipo y después de la pandemia éramos 40 y hoy somos más de 60. Y hoy, digamos, ya hemos desarrollado, digamos, hemos ayudado a más 500 empresas a desarrollar, digamos, e-commerce y le damos soporte a unas 300 empresas de forma constante, digamos, en todo lo que hace, bueno, a los diferentes servicios de la agencia. Y sí, la pandemia por ahí fue un gran acelerador en ese sentido, creo que ayudó a que las empresas maduren mucho más rápido, la idea de que, o asumen más rápido la idea de la importancia de estar y vender online. Y bueno, es como que eso ayudó mucho al crecimiento nuestro, aunque nosotros trabajamos tanto para pequeñas empresas que están viendo cómo desarrollar, como por ahí empresas medianas grandes que, bueno, que ya están en otro nivel de madurez y por ahí el tipo de servicio también es más al detalle. Y si no tengo experiencia en e-commerce, decime tres argumentos, ¿no?, para convencerme de abrir una tienda online. Tres argumentos. Primero, hoy los consumidores compran online, entonces creo que ese debería ser el único argumento. Están más ahí que en un shopping. Sí, yo creo que estamos en todos lados. La realidad es que también hoy como que se volvió mucho la normalidad y estamos en el shopping. Nos gusta estar afuera, nos gusta, pero creo que la forma de comprar cambió. Hoy también trabaja mucho lo que parece el concepto de la omnicanalidad y ahí también es importante entender bien cómo es, cómo compra el consumidor, cómo busca el consumidor, donde... Por todos lados. Por todos lados. Está comprobado que la búsqueda empieza primero en la web, empieza en el celular, empieza en la aplicación, pero muchas veces termina por ahí, pasa en el proceso por un local o estoy en el local y me doy vuelta y busco y comparo el precio por otro lado. Entonces, yo creo que hoy la realidad, el cliente pasa, el consumidor está en internet, la forma de comprar cambió, entonces hay que entender de que no es uno ni otro, sino que ver el e-commerce o el offline con el online como una sola cosa y pensar en alcanzar al cliente de forma integral. Y la tercera, o segunda o tercera, no me acuerdo cuál, nada, que también los competidores están por ahí, están, digamos, es como que si una empresa no se sube, seguro que ya hay competidores que ya están vendiendo y obviamente eso significa perder oportunidades de ventas y en el corto o mediano plazo significa, digamos, que termina impactando en el negocio, ¿no? Y el costo-oportunidad de abrir una tienda online frente a una física también debe ser importante. Es importante, es importante, aparte tiene sus ventajas porque tenés otro nivel de alcance, o sea, en la física, quieras o no, estás limitado a una cobertura geográfica, en la online estás en el Chaco y puedes estar vendiendo, digamos, a la Patagonia, entonces potencia mucho el alcance y la generación de oportunidades y sí, digamos, por ahí si uno se pone a avisar lo que implica a nivel costo, esfuerzo, estructura para abrir una sucursal física con online conviene porque, digamos, nunca va a ser, digamos, la inversión necesaria o el costo mensual de un e-commerce va a ser similar al de un físico, pero sí es importante ser consciente de que, digamos, abrir la sucursal implica, y hay que verlo como, bueno, como una sucursal online y va a tener un costo y requerir una inversión necesaria, ¿no? Es decir, no es que solamente armo la tienda y ya está. Lo ideal es pensar en algún momento tener un equipo, una estructura, dedicarle esfuerzo, invertir en publicidad, en tecnología, o sea, tampoco es simple, digamos. Y contanos un poco para ir cerrando, bueno, qué se viene para UALA, ¿no? Este, 2024, como planes y proyectos sería, ¿no? ¿En qué están trabajando? ¿En qué estamos trabajando? A ver, nosotros en 2023 estamos trabajando, por ahí desde un año haciendo un balance que, bueno, venimos creciendo, crecimos como agencia, trabajamos mucho en el desarrollo de nuestro producto Grau Chubón, y sobre todo en la internacionalización de nuestros servicios, en 2023, para nosotros es ahora como el año bisagra en lo que hace, por más que venimos ya hace un tiempo trabajando con unos clientes afuera, es como que decidimos ya hacer foco, abastecer, planteamos un objetivo de crecer en España sobre todo, y donde tenemos estructura comercial, es más, este año fuimos, participamos invitados por Prestashop, una de las plataformas más usadas para desarrollo de e-commerce del mundo, de las cuales somos partner y referente de Latinoamérica, fuimos como sponsor a una de las ferias más grandes de e-commerce de Europa. ¿2024 pone foco ahí un poco? Y 2024, el foco va a ser, digamos, potenciar y apuntar a escalar en lo que es el negocio en España, digamos, como primera etapa en lo que hace al proceso de internacionalización. Eso, muchas gracias por sumarte. No, un placer, muchas gracias por el espacio y, bueno, no se reanima. Bueno, gracias. Gracias.